Una de las principales agencias de noticias, Notimex, que recientemente cumplió 50 años de vida, será encabezada por primera vez en su medio siglo por una mujer. Se trata de San Juana Martínez. La experimentada periodista de investigación se atrevió a ventilar casos importantes a su paso por medios como La Jornada y Proceso, este último medio al que incluso se atrevió a denunciar por despido injustificado después de 18 años de elaborar en la revista, ganando la demanda. Con casi tres décadas en el medio de la comunicación, San Juana obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en 2006, entre otros premios, y asegura que al frente de Notimex tiene la anuencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de seguir ejerciendo el mismo periodismo crítico, independiente, con compromiso social sin censura y de defensa a los grupos más vulnerables. El principal reto de San Juana al frente de Notimex dice que es convertir a esta agencia en la primera a nivel Latinoamérica y no en un asunto de propaganda para el presidente en turno. En la marcha, veremos si esto se cumple.